¿Es un auto nuevo en un tiempo increíble? Nunca antes los sedanes de tamaño medio ofrecían altos niveles de seguridad, rendimiento y confort. La seguridad, la clasificación de seguridad de 5 estrellas del Sonata, junto con sus tecnologías disponibles de prevención de accidentes y alertas al conductor, tales como frenado automático de emergencia, advertencia de salida de carril y detección de puntos ciegos, son solo parte de la historia. Hyundai Blue Link, diseñado para mantener su mente tranquila con características como SOS, asistencia de emergencia, apertura cerrado remoto e informes mensuales del vehículo. Una cosa que no hemos cambiado, nuestra garantía sigue siendo la mejor de América. Efectivamente sorprendente. Haga clic en más información o si está listo para verlo en persona, programe su visita.